Bueno, bienvenido Andy. Voy a hacer una breve presentación porque la verdad es que en realidad Andy amerita una presentación extensa por su gran trayectoria y experiencia. Él tiene más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos en los cinco continentes. Es argentino. Yo siempre digo que tenemos al Papa, tenemos a Messi, en el mundo del branding lo tenemos a Andy Stalman, un crack. Además, él es cofundador y CEO de Totem, una de las agencias de branding más reconocidas del mundo y también es autor de tres grandes libros bestsellers, que acá los tenemos, acá los tres. Y próximamente escribiendo el próximo, creo, ¿no? ¿Es así? Así es, gracias por la invitación, por la presentación. Gracias por llevarme un ratito a Argentina, a Misiones, a Posadas y nada, acá desde una Madrid fresca, lluviosa, nublada. Me imagino ahí el calorcito, la humedad. Sí, estamos en proceso de escritura muy avanzada del cuarto libro y nada, muy contento, muy entusiasmado. Me gusta mucho el proceso de investigación, el proceso de exploración y cuando escribo soy como una especie de minero, ¿no? Voy picando la piedra y encuentro algo y siento que hay que ir un poquito más adentro y pico un poco más y hay más adentro y sigo y sigo. Y de repente estuve todo el día y me hice un túnel gigante y la verdad que capaz que escribí muy poquito ese día, pero aprendí mucho también. Entonces trato de buscar un balance entre la disciplina de escribir y también el aprendizaje mientras investigás y de cada tema hay un mundo y de cada cosa que te va surgiendo como inquietud hay también muchos mundos que se abren. Así que bueno, también el gran desafío de ir concentrando la energía en lo importante, en lo reseñable y en lo útil también para el lector, por supuesto. Es tremendo el trabajo de curaduría que uno tiene que hacer como autor para poder seleccionar como esas palabras, esos conceptos donde uno dice, bueno, esto va a quedar acá, alguien más lo va a leer, va a aprender. Hay un compromiso muy grande también, pero también está ese aprendizaje del otro lado tuyo que decías, en la investigación, en la búsqueda, en el escarbar, para mirar hacia adentro, para mirar esos conceptos y luego volcarlo a los libros. Mi pregunta para avanzar con esta parte de lo que es el libro, de lo que es escribir un libro como tal, ¿cómo nace ese deseo de poner en libros que además son un éxito, los tres y el próximo seguramente va a ser un éxito también? ¿Cómo nace ese deseo inicial para volcarlo a un libro todo ese conocimiento y ese aprendizaje que tenés? Qué buena pregunta. No hay una sola respuesta porque cada libro lo escribís en un momento distinto de tu vida, de tu ámbito personal y también de tu ámbito profesional. tenés diferentes disparadores, diferentes objetivos, diferentes inquietudes, pero de una manera muy resumida te diría que Brandofon nació como resultado de una necesidad. ¿Y cuál era esa necesidad? Yo estaba empezando a dar conferencias alrededor del mundo, recién hace muy poquito tiempo teníamos redes sociales, smartphones y todo lo demás, y todo el mundo me decía que para ser speaker y para ser un renombrado experto internacional necesitaba tener como mínimo un blog, imaginate la época, y escribir libros. Y cada vez que hubo una conferencia toda la gente que estaba en la mesa de speakers habían escrito dos libros, tres libros, siete libros, ocho libros, y yo ninguno. Entonces dije, bueno, tendré que escribir un libro. Claro, una cosa es decirlo y después hay que ponerse y hacerlo. Una vez que estuvo ese virus metido en la cabeza, después todo fue un poco más fácil porque sabía que tenía que hacer algo. No fue inmediato de decir, tengo que escribirlo y el día siguiente estaba escribiendo. Igual pasaron muchos, muchos meses. Yo estaba dando clases en la Universidad Piloto de Colombia. Había una cátedra que se llamaba Cátedra Andy Stallman. Y la propia universidad me pidió que escriba un libro. Y yo entonces les propuse un poco lo que estaba rondando en mi cabeza, que todavía no tenía ni forma ni nombre ni nada, y quedamos en escribir ese libro. Y en un momento lo compartí en Twitter. Estoy escribiendo un libro de Brandy, no sé qué. Y el director editorial de Grupo Planeta leyó que yo estaba por escribir un libro. Por estas razones de la vida me contactó, me dijo, quiero publicártelo en España. Entonces quedé que lo publicaba en Colombia con la Piloto, en España y en el resto de la TAM con Planeta. Y así surgió el primero. El primero, después si querés entramos en qué pasó en el momento que puse la primer palabra y cómo desarrollé eso. Pero por contarte muy sintéticamente los otros dos, Humanofon ya vino, después de haber publicado, un libro de éxito que fue Brandofon. Brandofon es un libro que fue de los más... Sigue siendo. Vos entrás ahora en libros más vendidos de Amazon y en Branding, Marketing, Management, no sé qué. Está entre los top 20, top 10, top 5, top 50. Está siempre ahí y ya se van a cumplir 10 años. Humanofon, muy diferente de Brandofon, fue... Ya no tengo que demostrarle nada a nadie, me tengo que demostrar a mí. Entonces me propuse ese ensayo. Claro, no, porque el primer libro es como el primer hijo, es lo más difícil. Es pura emoción, pero es puro nervio. Es puro amor, pero es puro territorio desconocido. El segundo ya es otra cosa. Y Humanofon fue un proyecto espectacular. Y lo llamo proyecto porque para mí era arrancar hace un millón de años cuando el hombre se empieza a reunir socialmente alrededor del fuego a proyectar cómo va a ser la humanidad en el 2040, 2050 y más allá. Con lo cual era un libro de plena... de volver al colegio, de volver a estudiar los clásicos, de estudiar la prehistoria, la historia, de volver a entender el impacto de Gutenberg y la imprenta en el cambio y la transformación de la Edad Media a la Ilustración. Bueno, fue un libro... Después también podemos entrar en un Humanofon espectacular. Totem ya me agarra seis años después de haber publicado ese mismo. Seis años después de haber publicado Brandofon. Y te voy a contar la verdadera historia de cómo nace la escritura de Totem. Yo tenía en mi foto de perfil de WhatsApp una foto del logo de Totem, que es mi agencia de branding que vos presentas. Y me escribió una chica de una escuela de negocios que nosotros habíamos hecho el Master Brandofon. Y no sé por qué, ni cómo, ni de qué manera, me mandó un WhatsApp y me dice ¡Guau! ¡Qué buen título para tu nuevo libro, Totem! Dando por hecho que yo estaba escrito... Claro, que estaba escrito, digamos. Rita, te lo juro que fue como si me hubiesen pegado dos cachetazos y me hubiesen dicho, despertate, tenés ahí, tenés el título, tenés el concepto, tenés la experiencia, tenés el... Todo. Entonces, ahí escribí a Planeta y le dije al director editorial, le digo, mira, tengo esta idea, este proyecto, este texto, o sea, excelente, va a ser un librazo, publiquémoslo. Y el tercer libro ya fue muy distinto porque también pude volcar toda una cantidad de proyectos nuevos, experiencias internacionales, proyectos de altísimo impacto y también una ola muy grande de transformación que venía viviendo la sociedad en general y el branding en particular, que se transformó un poco en esta brújula, en este horizonte, en esta estrella del norte para todos los que querían construir o transformar marcas de cara a los próximos 10, 15, 20 años. Totalmente. Y hay una frase que pones en Dotem, que acá la voy a leer, que es la distancia entre lo que eres y quién quieres ser es lo que haces. Y me pareció súper importante y también relacionado un poco a lo que vos decías, justo este tercer libro también te encuentra en un momento, y además vos lo escribiste particularmente antes de pandemia, pero sale justo en pandemia, ¿no? Efectivamente. Sí, el tema del hacer es algo que suena muy evidente, muy obvio, pero hay que mencionarlo porque aunque suene evidente y obvio, no es algo que uno ve muy seguido, ¿no? Porque hoy se ven muchos discursos y muchas campañas, y se ven muchas, no sé, mucho contenido digital, pero a la hora de transformar algo tenés que hacer algo, no podés decir algo solamente. Y también era un poco algunas verdades que para mí habían empezado con Brandofon y que iban madurando, ¿no? Desde vale más un gramo de hacer que un kilo de decir a la distancia entre lo que eres y lo que quieres ser, no es lo que dices, es lo que dices, que al final conceptualmente era lo mismo, dicho de otra manera, pero como nadie lee, nadie escucha, nadie presta atención, hay cosas que hay que volver a repetir, ¿no? Pero sí, Brandofon se iba a publicar, perdón, Totem se iba a publicar originalmente, si mi memoria no me falla, en marzo del 2020. O sea, un poquito. Fue increíble. Pero claro, vos fijate lo que es un libro de casi no sé cuántas páginas tiene, que era un poco menos de 500 páginas de tener. Sí, es un tochito interesante. Fluido, se lee bien, no es aburrido. Aparte está muy bien diagramado, es súper levadero, es como realmente tenerte a vos conversando, así que es un placer leerlo. Ah, qué grande, gracias. Pero claro, el gran vértigo que me agarró a mí es decir, ¿se irá todo lo que escribía a la basura o algo quedará? Porque cuando empieza la pandemia no sabemos para dónde van a ir los tiros. No sabemos ni siquiera si vamos a seguir vivos, no sabemos nada. Es pura incertidumbre. Pero lo cierto es que la pandemia lo que hizo, voy a conectar la pandemia con mi libro nada más, aceleró conceptos, propuestas, ideas, iniciativas, y adelantó cosas que yo había escrito que iban a pasar en 3, 5, 8 años de una manera muy fulminante. Lo que tuvo de bueno, entre comillas, que tuvo de bueno, porque la pandemia de bueno no tuvo nada sin nada, salvo muy poquitas cosas, fue que revalidó que aquellos que estamos trabajando con marcas, para marcas, día a día, y que tenemos una experiencia ya contrastada, y que además podemos proyectar hacia el futuro para construir, puede caerte una pandemia en el medio y no afecta, sino que acelera o mejora o complementa aquello que vos ya habías visualizado que iba a terminar pasando con pandemia o sin ella. Totalmente. Andy, ¿y cómo? Me voy un poquito, me remonto un poquito más atrás, un cachito nada más, a tus inicios. ¿Cómo nace este amor tuyo por las marcas, por los negocios? ¿Dónde empieza? ¿Dónde vos sentís? Acá, acá. Este fue el punto de partida. Es una muy buena pregunta. El otro día estaba en Panamá, en una entrevista, con un periódico muy importante, y me hicieron una pregunta más o menos parecida, y me agarraron con jet lag y cansado y un poco distraído, e intenté responderle de cómo yo conectaba con las marcas cuando era pequeño. Ahora no lo tomo nunca más, pero Nesquik, por ejemplo, era algo que yo me tomaba dos Nesquik a la mañana y dos a la tarde y tres cucharadas. Hoy eso es como comer veneno casi, ¿no? En ese momento era riquísimo. Nesquik ir a la cancha de Boca, Boca, en mi corazón, los pósters, Maradona, qué sé yo, las marcas que querías, el equipo de fútbol para el que jugabas. Nunca había entendido de manera profunda y holística, o no había decodificado lo que la marca representaba en términos que hoy puedo poner en palabras. En ese momento era pura emoción y sentimiento, o experiencia, ¿no? Me acuerdo de la marca Panamerican, ¿no? Panam, la línea aérea, que era como, wow, viajar era como increíble. Y un día, por pura necesidad, porque no hay que vestirlo de otra manera, por pura necesidad, tuve que empezar a aprender de branding, pero aprender a las bravas. No fui al MIT o a Harvard o a cualquiera de estas Stanford de negocios. fue, che, tenés que empezar. Y empezar fue, no sé qué hacer. Entonces fue empezar a hablar con gente, empezar a, pero tampoco había bibliografía, tampoco había acceso a internet, tampoco había, era pura escasez. Y por eso lo que vos sentís cuando podés leer un libro mío, que es como que yo estoy hablando, primero yo siempre sentí que el branding tenía que ser explicado y transmitido de manera fácil de entender, porque desde que todos somos marcas y todos hacemos marca, todos necesitamos entender cómo hacerlo. Con lo cual, desde lo que puede ser una roticería en misiones, a lo que puede ser una corporación multinacional de telecomunicaciones en Taiwán, al final los principios del branding son transversales para todo el mundo. Y por eso los hablo claro y los hablo directo. Y como no estudié eso, quizás me resulta más fácil hablarlo porque no tengo modelos rígidos en mi cabeza, sino que voy fluyendo desde cómo fui aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Por más que me digan Mr. Branding y los bestsellers y todo lo demás, sigo aprendiendo porque el proceso de inmersionar en la complejidad de la construcción de marcas trascendentes, significativas, poderosas, queridas, admiradas, valiosas, es un proceso que nunca acaba. Con lo cual, nunca podés acabar de aprender y en esas estamos aprendiendo. Qué bueno esto que decís porque justamente de pasar de ser un desconocedor, digamos, de un curioso y de la necesidad te lleva como al aprendizaje de decir, bueno, ya tengo que meterle acá porque sí o sí lo tengo que aprender, a que te llamen Mr. Branding, a ser uno de los referentes mundiales del branding. O sea, decimos branding y es Andy Stallman, estás colmando las redes por todos lados, pero además, realmente, sos una persona influyente en la temática. Antes de conectarnos le comentaba a Andy que este primer libro que es Brandofon fue el primer libro que leí de él, compré casi paralelo el de Humanofon y el de Brandofon los dos juntos y que para mí fue una gran inspiración porque veía en vos como un hombre exitoso de negocios que trabaja con grandes corporaciones, grandes marcas de todo el mundo en los cinco continentes y que hablaba desde el negocio y desde las marcas, pero desde un punto de vista mucho más amoroso, mucho más empático, genuino y cómo es trabajar la estrategia desde ese lugar de empatía, desde esa conexión emocional y desde ese lugar que tiene que ver con el ser humano y no con algo transaccional nada más. ¿Cuál fue en cuanto a tus inicios cuando empezaste a ganar terreno, ganar territorio como Mr. Branding? ¿Qué notabas en estas corporaciones? ¿Cuáles eran los desafíos que notabas en estas corporaciones grandes a la hora de trabajar tu marca? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza ahora que decís todo esto, primero agradecerte por supuesto, por supuestísimo. Lo que sí te puedo decir primero que nada es que cuando yo empecé con el branding éramos muy poquitos, por lo menos en mi conocimiento, en mi radar, gente que hacía branding y que hacía profesionalmente branding era muy poquito. Yo cada día veo más gente sobre todo de generaciones que vienen un poco atrás de la nuestra en términos de edad nada más, no de calidad o de conocimiento. Veo que es un interés más extendido por el branding. Veo que más gente quiere estudiarlo, que quiere aprenderlo, que quiere practicarlo, que le apasiona, que le motiva, que le llena, lo cual es bueno porque el branding no tiene buen branding. Igual que el marketing tiene muy buen marketing, el branding no tiene tan buen branding, ¿no? Porque todavía, y esto va conectado con tu pregunta, aún hoy en grandes corporaciones, mientras que en algunas no tenés ni que decir nada, simplemente es sentarte y ponerte a trabajar y estás con mentes alike, con mentes que están muy alineadas, con una propuesta de valor diferenciadora, con realmente disrupcionar, o no disrupcionar, pero ser honesto y genuino con lo que sos, cómo podés hacer una revisión global, un check de tu ADN, propósito, misión, visión, valores, cultura, talento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no hay una sola respuesta a tu pregunta en términos de que incluso en un mismo país como España o en diferentes países de Europa donde trabajamos, podés estar hablando con dos organizaciones enormes de la misma industria, del mismo sector y estar hablando en dos idiomas complejos, no hablo de lenguas, hablo de idioma, de comprensión, comunicación, completamente distintos. También hay mucha gente que todavía no se anima a abrazar el cambio, a pesar de todos los signos de cambio que ha habido y que hay, hay gente que se sigue aferrando a los tres. Mira, justo hoy en LinkedIn, ¿no? No voy a dar nombres porque tampoco soy yo nadie para criticar a nadie, pero el rebranding de una gran multinacional, vamos a decirle de esta manera, ¿no? Entonces, empieza música épica, testimonios de tres o cuatro personas, lindas historias, muy buena imagen, ¿no? El mar, el horizonte, el cielo, no sé qué, no sé cuánto y termina, ¿no? Cambiar el nombre a este que firmó acá atrás por cualquiera de los otros 85 que podrían haberlo hecho y casi no cambia nada porque para poder ser distinto o para poder destacar o para que te identifiquen por encima de los demás, tenés que ser distinto a los demás. Si todos hablan de lo mismo y todos se presentan con lo mismo y todos hacen el mismo anuncio cambiando la musiquita pero que en el fondo es la misma, cambiando la historia pero que en el fondo es la misma, cambiando lo épico que es lo mismo y cambiando el atardecer por un amanecer, es todo lo mismo. Entonces, yo creo que, y lo vengo diciendo hace muchos años y también me lo digo a mí, ojo, hace falta valentía. Yo creo que en estos tiempos hace falta valentía para que las marcas alcen la voz, para que se posicionen, para que abracen causas, para que dejen de hacer social washing o green washing o sports washing o todo lo washing que tú quieras y creo que hay marcas valientes, creo que muchas de ellas, nosotros tenemos la suerte de estar trabajando con ellas, hay muchas más con las que no trabajamos que también son valientes y eso me da esperanza, me da esperanza porque cuando veo que una marca me sorprende en lo chiquito, no solamente en el gran spot del Super Bowl, me emociona. Entonces, queda mucho recorrido por hacer y creo que todos los profesionales de branding, los más viejos como yo o los más jóvenes como vos, todavía tenemos mucho recorrido y mucha contribución que hacer y por suerte queda mucho valor por aportar, quienes así lo entiendan, pues seguramente también generarán más fidelidad en sus empleados, más atracción en sus futuros empleados, generarán esto que yo llamo transformar los clientes en creyentes y por lo tanto la marca será más fuerte, será más valiosa y será más resiliente a las futuras crisis que están en el horizonte. Es como también tener esa hoja de ruta pero permitirse pivotear, en danza decimos mucho esto, el pivot que es ese cambio de paso y hablabas de el equipo de trabajo y de esta parte interna y eso me lleva a la pregunta casi como del dolor del CEO o del líder que es el equipo de trabajo, esa cultura de marca. ¿Cómo podemos hacer para acompañar y hacer alimentar de algún modo esa cultura de marca desde nuestros valores, desde nuestras creencias y convertir también a nuestros clientes internos que es nuestro equipo de trabajo en grandes creyentes? Yo te diría que la gran amenaza y el gran dolor no está en la inteligencia artificial, no está en la automatización, no está en la digitalización, no está en la nanotecnología, no está en los neurotransmisores, no, para mí el desafío difícil, complejo y de compleja o difícil solución también es el tema del talento, el tema del talento, cada ser humano es inigualable, es irrepetible, vos podés tener ese hilo dorado o ese hilo de plata que conecta a todas las personas de una misma organización a partir de esto que decías vos, que podemos resumir en la palabra cultura, pero al final cada ser humano es diferente, ¿verdad? y vos podés tener un equipo donde 10 personas son personas extraordinarias, honestas, genuinas, que entendieron perfectamente cómo se viven los valores, que abracan el propósito cada mañana, que son respetuosos y tenés uno que te sale rana, uno, uno que te sale rana y al final hay una frase que alguien dijo por ahí que un equipo es tan malo como su eslabón más débil o como su peor jugador, ¿no? Entonces al final tener a alguien malo en un equipo lo que te termina generando es que te tira el equipo para abajo. En vez de tener temor a contratar a gente mejor, más talentosa, más preparada, más experimentada, porque tenés miedo que te quiten la silla, que te quiten el puesto, lo peor que te puede pasar es tener uno malo en el equipo porque te tira abajo todo. Ahora bien, cuando vos conseguís un equipo cohesionado que trabaja desde el respeto, la generosidad, la solidaridad, la empatía, el comprender al compañero, eso es pura magia, o sea, no hay con qué darle. Nosotros en Totem a veces una llamada de 10 minutos destraba un nudo en medio de un desarrollo o una estrategia, porque ya te conoces tanto y te respetas tanto con tus colegas que puede ir a otro nivel. Pero sí, para mí ahí está la gran dificultad y no alcanza con mejorar el onboarding, con cambiarle el nombre de recursos humanos a capital humano o talento o como quieras llamarlo, no alcanza con regalar una mochila y una cantimplora. la gestión humana es la gran dificultad y al mismo tiempo la gran oportunidad para todas las organizaciones de acá al futuro. Porque al final la inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial casi que se van a autogestionar, les darás de comer un poco y se autogestionar pero gestionar a las personas es lo difícil y al mismo tiempo bien gestionadas es el gran elemento diferenciador porque hoy por hoy si todo el mundo va a tener acceso a la tecnología lo que va a diferenciarte de una empresa de la otra de una marca de la otra son las personas. Totalmente y este enfoque en el ser en las personas dentro del equipo yo sé que vos tenés un equipo repartido aparte en todo el mundo porque tenés colaboradores en todas partes y esto que decías a veces una llamadita de 10 minutos soluciona algo que termina siendo puede ser un conflicto o que si lo aplazamos termina siendo algo que nos genera una traba. ¿Cómo es liderar ese equipo o esos equipos de personas desde la gestión? Porque ahí bien hablabas de la gestión estratégica y a veces lo planteamos como desde nuestra marca gestionar nuestros valores y demás pero crear conciencia que es lo que vos haces con tus libros con tus contenidos de aprender a gestionar estratégicamente las marcas aunque no te pertenezcan porque las marcas ajenas no te pertenecen pero al entenderlas podemos incrementar su valor también. ¿Cómo es para redondear mi pregunta cómo es ser ese gran líder de tu equipo y qué valores o qué elementos tenés en cuenta a la hora de gestionar esas marcas? Bueno por un lado yo pienso que un buen líder tiene que ser una persona que puede no estar y todo sigue funcionando bien ese es el líder que hizo un buen trabajo obviamente el hecho de liderar una compañía que opera en los cinco continentes que tiene gente en Australia que tiene gente en Escandinavia que tiene gente en Panamá que tiene gente en España etcétera nunca me resultó un dolor porque el 99,99% de las personas que han trabajado o que están trabajando en Totem son personas que antes de entrar vos ya sabías que iban a a a a perfectamente bien con nuestra cultura el ser un Totemita no es ponerte una camiseta que dice Totem el ser un Totemita es precisamente tener la conciencia muy despierta de que somos personas de que tenemos un regalo que es poder ayudar a las marcas a ser creadas o transformadas para unir personas que pensamos lo que decimos y lo que hacemos está fuertemente arraigado en nuestra contribución a mejorar el mundo que cada una de las personas tiene unas habilidades que otras no tienen Kemi tiene habilidades que yo no tengo Gemma tiene habilidades que yo no tengo Graham tiene habilidades que yo no tengo cada una de las personas del equipo tiene habilidades que yo no tengo y no tengo ningún problema en decirlo porque si yo tuviese todas esas habilidades para que los quiero también lo bueno de los equipos es cuando cada uno va aportando y en la contribución de todo el equipo se genera este valor bien holístico bien que come de diversas fuentes pero que se termina transformando en una alquimia muy poderosa y lo lindo de Totem es que a lo largo de los años prácticamente todas las personas que pasaron por Totem seguimos conectados seguimos hablando a veces tenemos ganas de volver a colaborar a veces no se puede por las circunstancias de la vida pero eso no significa que tenés que quedar bien con todo el mundo ojo esto no significa que hay que ir a hacer el buenismo o sea hay gente que te puede simplemente no conectar con la organización y no pasa nada de nuevo somos humanos pero sí creo que también el buen líder es el líder que empodera que da rienda que da cancha que habilita yo me acuerdo yo me acuerdo una vez que mandamos a una persona una presentación y fue cagada en las patas y volvió mucho más con mucho más autoconfianza después de haberlo hecho y así te puedo nombrar un montón de ejemplos obviamente al final ¿por qué el líder ocupa un lugar? bueno porque quizás tenés una experiencia combinada mucho más extendida que la de todos los demás y tenés una mirada quizás más ancha que la de los demás o quizás simplemente tenés más canas que los demás pero creo que un líder se determina o se define por la calidad de su equipo y no al revés me encanta eso que se define por la calidad de su equipo y no al revés ¿cómo es esta porque sé que viajas mucho bueno sos un gran speaker uno de los mejores estás dentro de los 100 mejores de España pero yo creo que uno de los mejores realmente porque tu calidad y tu calidez al hablar al transmitir se siente muy genuino realmente no es desde un lugar de distancia sino de mucha cercanía y eso genera que también como decías vos sea más sencillo el masticar conceptos tan a veces como tan adornados ¿no? o sea lo haces mucho más sencillo como cuando tomamos un café y hablamos ahora ¿cómo es entre tantos viajes entre tantos proyectos tan grandes mundialmente reconocidos ese balance entre tu vida personal y profesional es una otro gran desafío y otra gran pregunta quiero empezar por un lugar importante que es uno no puede trabajar en branding sentado todo el día en un escritorio uno tiene que viajar si puede me da lo mismo en autobús en metro en colectivo en sulki en avioneta en lo que sea pero hay que hay que moverse hay que ver cómo son los comportamientos de las personas hay que decodificar las reacciones hay que leer cómo operan las marcas como yo digo en real life en la vida real no sé la pulpería de la carretera o la cafetería de lo que sea no podemos hacer branding adelante una pantalla todo el tiempo porque como me habrás escuchado decir muchas veces el branding tiene mucho más de sociología psicología y antropología que de tecnología y si todo va de comprender al humano en sus deseos en sus ambiciones en sus frustraciones en sus comportamientos tenés que estar ahí tenés que viajar tenés que salir a la calle tenés que ir a tomar un café tenés que sentarte en una vereda a ver cómo pasa la gente no podés estar encerrado para mí viajar una de las cosas buenas que tiene viajar es que ves culturas de todo tipo desde Senegal y Sudáfrica hasta Singapur y Japón desde Panamá y República Dominicana a Alemania y Polonia nosotros viajamos y operamos en todo el mundo y eso hace que la mente sea una esponja al mismo tiempo es una especie de elástico que se va estirando y estirando y estirando ¿cómo haces para compatibilizar las cosas? no es nada fácil no es nada sencillo tenés que tener una familia que te apoya que te acompaña y que esté dispuesta a eso a acompañarte y apoyarte en este viaje compartido en definitiva el trabajo de cada uno de los miembros de la familia repercute en los demás en lo positivo y en lo menos positivo pero bueno ahora cambió mucho mi realidad hace 20 años no me podía dar el lujo de hacerme esa pregunta hace 20 años tenía que viajar en el vuelo más barato en la aerolínea más barata y a veces volver a las 12 de la noche en el último vuelo del día cuando terminé de trabajar a las 7 de la tarde y comandé 5 horas de garrón pero porque no había plata para más no hay plata de mi ley claro se aplicaba no había plata no había no había respaldo y no eras nadie estabas bueno eras alguien pero no eras nadie hoy gracias a Dios y gracias a todo lo que tú mencionaste antes hoy uno se puede dar el lujo de poder elegir mejor de poder decidir mejor de poder compatibilizar mejor pero nunca hay un equilibrio perfecto un balance perfecto primero porque lo que puede ser perfecto para vos puede ser imperfecto para mí y viceversa entonces la cuestión es si se está resquebrajando algo en lo personal hay que prestarle atención si te pasas de frenada acá se te va a resquebrajar algo acá entonces al final la vida es las pelotitas en el aire solo sabiendo cuál es la pelotita más valiosa viste que si hoy se te cae una pelotita bueno se te cayó la pelotita del ego y de las conferencias bueno qué pena pero bueno puedo seguir sin eso ahora si se te cae la pelotita de la familia o de los amigos o de los afectos y hay que preocuparse entonces es un el branding ya siempre digo que no es un destino es un viaje igual que lo es la vida vos no podés decir bueno yo cuando llegué a los 85 ahí ya como ya llegué empiezo no 85 no te has hecho pomada tenés que vivir cada día mi papá me va a putear por eso pobre tu papá que el otro día lo vi en la foto divino tu papá con la torta de chocolate pero eso cada uno tiene unas necesidades y unas prioridades y unas inquietudes y unas ambiciones y también lo cierto es que yo a veces hago esfuerzos grandes ahora tuve que irme a México y a Panamá y me fui 72 horas es lo ideal no sé a mí me gusta estar el fin de semana en mi casa con mi familia aunque esté tirado viendo Netflix pero estoy en mi casa con mi familia cada uno va ordenando pero lo que sí les digo a los que están empezando sin esfuerzo no hay paraíso o sea no podés arrancar y decir yo trabajo tres días a la semana me tomo dos meses de vacaciones hacelo está todo bien pero no aspires a llegar a un lugar de relevancia si no hay esfuerzo disciplina sacrificio y entrega totalmente y un poco es en definitiva como la gestión la llevamos a todos los planos o sea esta gestión de marca el concepto de gestionar una marca como lo llevamos a nuestra cotidianidad a nuestros vínculos a nuestra comunicación a nuestro bienestar digamos en definitiva se trata de desarrollar ese gen para mí es como el gen o el ser estratégico o sea es estrategia pensar bueno estas son las cartas como las puedo mover de manera tal que esté compatible con quien soy con mis valores un poco eso me lleva como a lo siguiente que es muchas veces nos toca desde la gestión de marca personal tomar decisiones donde ponemos también en contrapartida bueno esto se ve muy tentador está muy bueno pero no condice con quien soy hay una brecha y hay un conflicto de interés ¿te ha tocado renunciar o decir no porque sentías que competía con esos valores o con esa idealización o con ese ser que es Andy no sé no sé si mi respuesta es la mejor o no pero es la que me sale decirte no lo paso por la cabeza lo paso por el corazón te lo digo suena un poco nair si se quiere pero cuando estoy sentado en un lugar y me están diciendo algo que no me cierra ya sé que no me cierra ojo insisto no soy nadie para esa empresa tal vez pero no le digo que no por ego por capricho por ir sobrado le digo que no porque no va a ir bien el proyecto porque si yo acá no siento que puedo aportar valor me abro y cuando digo yo digo Totem también obviamente no Andy solo es un tema de cómo reverberás qué vibraciones tenés con las personas porque al final las compañías son personas y las marcas son personas al final es con esas personas que estás hablando cuál es la la conexión que puedes tener no significa que tienen que ser iguales a vos que tienen que pensar como vos que tienen que no porque hay mucha gente con la cual yo trabajo que somos el agua y el aceite el yin y el yang pero justamente tenemos en común algunos aspectos relevantes del sentido de la vida de los valores de la vida del propósito de la vida y otras cosas que nos conectan desde nuestras diferencias y esas diferencias la palabra tan de moda diversidad nos enriquece pero siempre me gusta decirle a las personas que no hay que tomar una decisión muy apresurada porque vos podés estar en un momento X de tu vida y podés sentir algo raro que no te cuadra tenés que dudar a la primera porque capaz que era un mal día llovía no sé estabas cansado te peleaste con tu esposo pegaste el dedito chico con el borde de la cama eso es te pegaste con el dedito lo que sea hay que darse una segunda oportunidad si a la segunda volvés a sentir lo mismo habiendo dormido descansado no sé qué no va a ir a veces en la segunda descubrís otras cosas también me gusta algo que yo aprendí hace muchos años de grandes maestros que no saben que fueron mis maestros porque yo era muy observador y aprendía observando ponerte en los zapatos de la otra persona tratar de entender el dolor hablo de dolor el pain del trabajo no de su vida aunque también podés entender el de su vida tratar de conectar desde un lado que salga un poco de el homo economicus ¿no? uno más uno dos ¿qué me das? ¿qué te doy? pará somos somos seres humanos me gusta que cuando me preguntás cómo estoy escuches mi respuesta si no ¿para qué me lo preguntás? pues ¿no? hoy hablaba con 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 dos ejecutivas de Uruguay dos profesionales tremendas y era hermoso porque hola Andy ¿cómo estás? muy bien ah qué bueno y la conversación iba fluyendo pero había un interés real es como yo te digo Rita ¿cómo estás? y miro para otro lado no me interesa cómo estás si te pregunto cómo estás quiero saber cómo estás no solo bien cómo estás ¿no? y cuando vos podés conectar y establecer ese 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 puente ¿no? esa conexión emocional con el otro que no tiene por qué ser de amor de entrada pero sí de respeto y de consideración con empatía incluida el proyecto puede cobrar una un vuelo más que interesante y además de enriquecerte profesionalmente te vas a enriquecer en lo personal acá hablaste de mentores bueno hablaste de maestros ¿no? y yo creo que soy por lo menos una fiel creyente de que los mentores en nuestra vida a veces pueden ser un libro a veces puede ser un podcast a veces puede ser una persona un referente mundial a veces puede ser nuestro papá nuestra hermana o lo que fuera ¿no? ¿cuáles fueron tus mentores cuando eras chico y quiénes son tus mentores hoy? mira yo no sé si siento se puede decir o no pero te lo voy a decir igual yo cuando iba a la primaria incluso a la secundaria a mí me costaba mucho volver a mi casa y agarrar los libros yo iba de 7.40 a 17 todo el día en el colegio en la secundaria ya bajamos a mediodía que era de 7 y pico a 13 y pico cuando había sexta hora o séptima entonces para mí era muy importante entender en clase yo prestaba mucha atención en clase porque si yo entendía en clase me ahorraba de leerme el libro o por lo menos si tenía que leer el libro iba a entender lo que estaba leyendo porque alguien ya me lo explicó esto es como leerte un libro el audiolibro tenés que te lo está leyendo y te lo está explicando que era lo que yo necesitaba podía haber inventado el audiolibro que boludo mira ahora se me ocurre bueno ya próximamente ya para la próxima entonces por un lado los buenos profesores los buenos maestros que no profesores son aquellos que nos han enseñado que son poquitos mucho más allá de lo que podíamos aprender de matemática o de historia o de geografía o de física eran eran maestros que te inoculaban una forma de pensar una forma de dudar una forma de crear de comprender era elevarte como como adolescente a un territorio de sapiencia si querés que era fascinante después en el requino guerra de tizas todo lo que quieras en el momento de la clase había que prestar atención después a lo largo de los años tuve tuve trabajos creo que tuve dos trabajos nada más en los cuales mi jefe era un tipo extraordinario por lo general no tuve buenos jefes no tuve buena suerte no tuve jefes que se encargaban de hacerte sentir bien que te empoderaban que te daban autoestima bueno eso también creo que me fortaleció pero los buenos jefes que tuve les tengo un cariño y un recuerdo enorme pero mis grandes mentores son no puedo nombrarlos porque hay gente que ni sabe que me aportó cosas y me ha dado te diría que de los más cercanos por poner el nombre y apellido de los más cercanos mi hermano Sergio es un tipo que desde su generosidad tremenda ahora con el cuarto libro le mando voy 556 páginas se está leyendo página por página me manda 27 comentarios no correcciones de acentos o puntos sino de pero pará vos quisiste decir esto entonces esto me abre viste cuando empezamos con la mena me abre mundos mi mujer Josefina es te diría la persona que más me ha hecho elevarme en lo humano y en lo profesional más que nadie ya sé que puede sonar que lo digo para que me escuche y se pueda contentar es la verdad no hay no hay es una persona que me desafía constantemente a aprender me hace dudar de mis absolutismos me hace ver las cosas con otros ojos me provoca a seguir adelante en vez de quedarme estacionado en el confort de ya está misión cumplida no hay más y es fascinante y luego también de mis clientes aprendo muchísimo tengo interacciones con clientes que son un regalo yo a veces les digo en broma pero es la pura verdad ustedes me pagan por aprender es una cosa de loco coincido yo siempre digo que yo pagaría por hacer el trabajo que hago o sea literalmente yo pagaría por hacer lo que hago sí total yo tengo la suerte de creo que una vez un director general de una compañía una vez al mes o así me invitaba a comer ¿no? almorzar como se dice en Argentina y siempre me invitaba a él ¿no? entonces claro era raro porque él un día me dice no yo no cuando como con un proveedor siempre me paga el proveedor le digo yo no soy un proveedor yo soy un partner estratégico no me digas proveedor que está todo bien pero no claro y entonces un día hablé con su jefe y el jefe me dice vos lo que no te diste cuenta es que él se gasta X euros en una comida y se lleva 20 ideas que le podrían haber salido 100.000 euros o sea que uno siente porque los demás le dicen que uno está aportando valor y que está creando valor y que está ayudando a las personas a mejorar su empresa su organización su marca o lo que fuese bueno está bien creo que es un quit pro quo donde todos ganamos y además vamos ganando amigos en el camino porque hay grandes profesionales que son grandes personas y con los cuales querés ir mucho más allá de un proyecto y es el bueno hay muchos casos que no quiero entrar en puntualizaciones para que nadie se ponga celoso celoso después te van a estar reclamando todos me van a putear estamos abiertos ahí para que quede la duda me encanta esto Andy y ¿cómo es este proceso de construcción de tu marca personal? hoy al inicio hablabas de que te diste cuenta que escribir libros te posicionaba mucho mejor como speaker internacional y generaba mucha más o mucho mejor valor percibido ¿no? o sea en marca trabajamos también eso de incrementar el valor percibido pero no a nivel solamente porque así voy a aumentar el precio sino porque voy a aportar más valor a la gente ¿cómo fue tu construcción de tu marca personal? ¿cuáles fueron esos primeros pasos? mira vos imaginate que dejan a alguien en una isla abandonada y le dicen tenés que sobrevivir ¿no? no tenés ni idea de cómo hacer fuego de cómo de qué raíces comer o no comer si te va a atacar un mono una serpiente o un tiburón no tenés ni idea de nada pero bueno tu instinto de supervivencia te va acomodando ¿no? decir bueno ¿cómo empiezo? ¿cómo sigo? a mí yo lo que hice fue conectar piezas fue conectar inputs que iba viendo y que iba observando nunca tuve un mentor o un maestro que me ayude en eso puedo decir que fue 100% tailor made lo mismo pero te cuento tres historias muy chiquititas que porque también hay que desmitificar todo esto no hay que hacerlo tan dramático ¿no? cuando yo empiezo en Twitter hace como 14 años no sé cuánto 13 años por ahí empiezo a tuitear y era un desastre no entendía lo que estaba haciendo y me acuerdo que una una chica de Argentina me escribe un DM y me dice che desastre lo tuyo ¿querés que te ayude? le digo no sé ni qué es Twitter entré para aprender pero me di cuenta que no hay más me dio algunos tips me fue como mentorizando y enseguida le fui agarrando la mano le solté la mano después por supuesto muy agradecido y Twitter para mí ha sido un camino extraordinario que me abrió también la puerta a LinkedIn Instagram etcétera 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 con una realidad que es que a mí me encanta compartir contenido yo no tengo un calendario de publicación que dice hoy lunes es el día de San Boronbom hoy lunes quiero postear algo posteo no quiero postear algo no posteo no Andy pero estás yendo en contra de todos los principios del marketing digital y del brand building personal que todo el mundo está diciendo no estoy diciendo que mi fórmula es la fórmula para todo el mundo estoy diciendo lo que a mí me funciona puede no funcionar a los demás porque todos somos distintos también a mí me funciona eso me funciona que me sale genuino que me sale fresco que me sale espontáneo eso no quita que con Totem que es otro cantar porque es otra marca porque es otra resonancia porque es otra comunidad si haya una calendarización si haya una curación mucho más elaborada de los textos porque ahí ya habla una marca de una organización ya no habla una persona con lo cual son dos realidades que van muy de la mano pero que van por andar niveles diferentes después lo que te conté los libros los libros me decían que era fundamental yo no tenía ni idea pero los que me lo decían eran personas que me parecían gente piola y dije bueno vamos con el libro en su momento lo del blog lo de poder poner a nistalman.com y que aparezca algo tuyo también y al final cuando escribí Brandofon que tuve ahí también mucho la ayuda de Emiliano Pérez Ansaldi que es uno de los argentinos más capos en marketing digital y e-commerce acá en Europa con quien trabajamos muchísimo en un montón de proyectos y que hicimos juntos el Master Brandofon junto con otros profesionales pero básicamente con Emiliano Emiliano me ayudó cuando lanzamos Brandofon a crear el ecosistema Brand Off On es decir la marca en el On y en el Off en el punto de venta en la landing page en las redes sociales en el contenido en el seminario Brandofon en el Master Brandofon en la camiseta en la nueva edición bueno fue un proyecto que era la manifestación tangible de lo que el libro promovía yo no puedo ir y decir una cosa y no hacerla porque entonces sí estoy muriendo ¿no? Incoherencia entonces es una mezcla de cosas es una mezcla de cosas después se te van dando circunstancias que te contribuyen que te llame el Instituto de Empresa el IE Business School y que te diga che quiero hacer una gira por Latinoamérica que se llame Gigantes del Branding porque sos el mayor y vas a México y vas a Colombia y vas a Perú y vas a Argentina y vas a no sé qué bueno te asocian a una gran por no decir una de las tres más importantes escuelas de negocio acá de esta zona del mundo que te llamen de la piloto de Colombia y te digan cátedra Andy Stallman bueno que te hagan una entrevista y dice entrevista con el señor Branding ir a Australia y que te reciban como Mr. Branding el hecho de que te reconozcan no sé este premio o aquel premio o qué al final como ves una cosa va llevando a la otra lo cierto es que yo nunca tuve esta ambición si a mí me hubieses preguntado hace 20 años 22 años va a ser ahora cuando llegué a España che Andy cuál es tu mayor ambición mira poder vivir bien quiero que mis hijos crezcan en paz sin violencia y con cierta estabilidad y si me alcanza la plata para vivir bien y me vacaciones ya estoy contento nunca me planteé Mr. Branding conferencias en todos los continentes proyectos de los más grandes del mundo libros veces no ahora bien soy muy agradecido con la oportunidad de haberlo vivido muy agradecido con las personas porque los libros no existen si la gente no los lee y existen menos y después el alumno no los aplica y las clases no tienen sentido si los alumnos no 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 son transformados en mi clase o son o son despertados en mi clase y no me sirve de nada poder colaborar con 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 un destino o con o con una gran corporación o con o con una aerolínea si luego la experiencia de cada empleado de cada cliente no ha mejorado después de que pasamos nosotros es fracasé fallé entonces hoy por hoy vas viendo lo que vas sembrando lo que vas cosechando y si además lo podés compartir con una Kemi con una Gema con un Graham con un Sergio con una etcétera etcétera Emiliano etcétera pues qué querés que te diga solo podés agradecer y tocar madera para que esto siga qué curioso lo que decís de nunca nunca lo pensaste o nunca lo como lo pensaste de yo quiero ser Mr. Brandy pero hablabas de lo que quiero en definitiva es poder vivir bien y casualmente o paradójicamente no solamente lo lograste vos tendrás tus retos y tus desafíos sino que ayudás a muchas marcas que es lo que quiero que entienda un poco o que comparta la audiencia este programa se llama Marcas en Acción y es poder accionar es poder llevar a la acción todos esos sueños esos anhelos esos objetivos pero vos ayudás a las marcas a que puedan vivir mejor y cuando ayudás a una marca eso tiene un impacto de manera tan importante en su equipo de trabajo por lo tanto en las familias de las personas que están dentro de ese equipo de trabajo y por lo tanto en el ecosistema y el entorno entonces es tan tan amplio y tan poderoso el trabajo que haces y el trabajo que se hace desde el branding que realmente es transformador y ese es el objetivo de poder transformar a estas personas en grandes creyentes de sus marcas Sí, al final cuando hablas de marcas en acción es la única forma de que una marca trascienda es una marca estática una marca inmóvil es una marca muerta es una naturaleza muerta la acción requiere de visión requiere de movimiento requiere de saber quién sos para quién sos por qué sos relevante para la vida de esas personas por qué te eligen o por qué te recomiendan y el movimiento no es hacia cualquier lado hay que tener claridad de cuál es el camino que querés ir recorriendo aunque sea que estés creando un camino nuevo eso no implica igual que decías antes en el tema de la danza y el pivoteo el camino nunca es recto el camino puede tener un montón de movimiento de hecho si es recto preocupate porque vas directo al paredón creo yo pero en ese pivoteo hay mucho aprendizaje aprendiendo que lo más importante del camino de nuevo no es el destino sino el propio camino y más aún que el propio camino es con quién compartís ese camino que en la acción hay equivocación pero que en el extremo análisis siempre llegas a la parálisis que en la acción hay crecimiento por supuesto va a haber dolor porque siempre que hay transformación y hay cambio hay un poco de dolor que el dolor no tiene por qué ser negativo igual que el miedo en su momento fue muy positivo porque mantuvo vivos a nuestros ancestros y nosotros hoy estamos acá y me parece muy reseñable que vos también le dediques un tiempo de tu trabajo un tiempo de tu vida a poder amplificar lo que las marcas en acción sean personas sean organizaciones sean empresas están haciendo para poder en algún punto en alguna instancia motivar o sacar del lugar de la inacción a muchas personas que están desbordadas por un mundo complejo muy incierto una Argentina siempre complicada también llena de esperanza ¿por qué no? pero al final del día el que se queda quieto no es que se queda en el mismo lugar se va para se va para el pasado porque todo todo avanza mucho entonces para para moverse hay que saber con quién moverse a dónde moverse entender las razones que te impulsan y cuando esas razones están impulsadas por un propósito y por unos valores la marca ya cobra una trascendencia que no es solamente ganar dinero y ser rentables y vender productos o ofrecer servicios ya estás en una liga mucho más ambiciosa y que como resultado de esa liga más ambiciosa vas a ganar dinero y vas a ser rentable y ahí le cierra a todo el mundo que es lo que siempre decimos hay una compensación emocional y transaccional pero el objetivo es poder aportar y primero mirando desde uno yo te contaba hoy al inicio qué fue lo que me motivó a trabajar en las marcas yo tengo dos grandes pasiones el mundo de las marcas y el arte son como mis dos amores inmenso hubo un tiempo donde yo tomé la decisión de abocarme 100% a la parte empresarial y de negocio y tenía ciertas creencias de que yo decía no, pero tengo que dejar esto empecé a renunciar como a otras partes mías del arte y demás porque mi juicio era que los empresarios no iban a darle cierta validación a eso cuando yo empecé a entender que la gestión de marca tiene que ver con abrazar quienes somos desde un lugar genuino potenciador enriquecedor y desde ese lugar aportar valor al mundo nuestro negocio empezó a crecer exponencialmente y la sensación fue sanadora y también te contaba esta relación de que mi papá siempre fue emprendedor mi mamá también y mi amor por los emprendedores por los negocios por los CEOs por los líderes de grandes compañías que también al fin y al cabo al terminar el día tienen muchas veces las mismas preocupaciones cuando se acuestan a dormir eso hace que tengan una conversación buena o no tan buena en sus casas eso repercute en la relación familiar a veces en el cuerpo entonces detrás de las grandes marcas no tiene que ver con lo que facturan sino de las grandes marcas con valores hay grandes personas ¿cómo crees vos que pueden las marcas aportar más allá de cambios en el mundo ¿cómo crees vos que pueden aportar un cambio significativo en la vida personal una buena marca? hay dos temas en la respuesta el primero no es incompatible que seas una experta en branding y que te guste la danza para nada yo tengo amigos altísimos ejecutivos de grandes multinacionales con decenas de miles de personas a cargo y a uno le encanta la música y tiene siete guitarras y vas a la casa y sapeás con el tipo y tengo otro que le encantan las motos y sale todos los fines de semana con su Harley y a dar la vuelta por la sierra y tengo otro que le gusta la escultura y las vasijas no sé cómo se llama eso y tengo otro que le gusta cantar y está en un coro y te podría contar así un montón de ejemplos tengo una ejecutiva amiga muy muy importante que le fascina el yoga y hasta se hizo una no sé cómo se llama para transformarse en el yoga también o sea al contrario yo creo que cuanto más enriquecida esté tu vida más enriquecido es tu liderazgo porque si vos solamente trabajas está todo bien pero te está faltando algo como bien decís sobre la segunda una marca que no tiene una vocación de mejorar la vida de las personas o de resolver algo de la vida de las personas o de simplificar algo de la vida de las personas o de alegrar algo a las personas o tantos otros etcétera no es una marca relevante no es una marca significativa es una marca funcional que está muy bien hay espacio para las marcas funcionales pero que se quedan solamente en eso como yo digo la gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca es que una marca conocida puede generar comportamientos y una marca querida compromisos y a la hora de elegir una marca entre dos que compiten por tu atención tu cariño tu afecto tu dinero decime cuál vas a elegir si la que genera un comportamiento o la que genera un compromiso muchas muchas personas siguen creyendo que atender genuina y honestamente a las personas es perder dinero cuando un cliente fiel cuando un cliente feliz es un cliente 20 veces más rentable que uno que no lo es por eso en el mundo del branding decía hace un rato que queda mucho para hacer porque la mayoría de organizaciones y de empresas tristemente no han sabido todavía resolver cómo poner en valor la importancia de cada cliente interno y externo para la marca se piensan que somos números que somos algoritmos que somos datos somos todo eso también pero sobre todo somos historias emociones ambiciones sueños somos humanos entonces cuando las marcas te hacen sentir importante tú empiezas a sentir que esa marca es importante para ti cuando esa marca tiene preocupaciones coincidentes con tus preocupaciones y hay valores y preocupaciones compartidas esa marca está en otra dimensión que solamente una marca transaccional o funcional y no es más caro hacer sentir importante a las personas no es más caro cumplir con lo que prometes no es más caro ser empático y poder dedicarle dos minutos a cada cliente para que se sienta bien no es más caro es más rentable entonces a partir de esa comprensión las pocas empresas que lo hacen bien o mejor dicho pocas marcas que lo hacen bien sacan mucha ventaja a las demás porque las demás están en performance están en leads están en cuántos visionados tuvo mi video de TikTok a nadie le importa un pepino lo que yo quiero es cuando llamo a mi compañía de seguro que tengo una botera vengan y me la arreglen ¿entendés? que cuando llamo a qué sé yo al banco porque me cobraron una comisión de más no tener que hacer 30 llamados no tengo ni que estar llamando ustedes se equivocaron claro totalmente no quiero comprar un libro que no está en la librería y que me dicen que va a estar mañana ir mañana y que no esté ¿entendés? entonces claro la normalidad es anormal estamos acostumbrando hemos normalizado iba a decir el maltrato pero quizás podemos llamarlo la mala atención o la dejadez o la falta de interactuar de manera trascendente contemplando que el tiempo de mi cliente es importante que lo que le estoy penalizando es vida porque el tiempo es vida yo cuando pierdo una hora llamando al banco o a la compañía de seguros o a la librería estoy perdiendo vida ¿y cómo me devuelven la vida? porque me pueden arreglar la gotera me pueden mandar el libro pero ¿y me devuelve la vida que yo perdí? entonces si la marca se preocupa por la calidad de tu vida por ese bienestar yo creo que entramos en esa dimensión en la cual este pequeño grupo de marcas que lo entiende ya no son humanocéntricas son vidacéntricas wow entiende en el momento en el que interactúa con un cliente sino que entienden todo el 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 círculo virtuoso de la vida del cliente para no penalizarle vida sino para ayudarlo a que la disfrute más entonces ahí está el verdadero factor diferenciador ¿no? me encanta y esto que decís yo creo que la audiencia debe estar así como con la cabeza y el corazón explotado de alegría y de emoción me pasa seguramente te habrá pasado también en el proceso de que muchas veces viene un cliente con el objetivo de mejorar su estrategia o crear algo ¿no? y no tienen tan claro el propósito pero cuando se les hace un trabajo en conjunto de co-creación de branding empiezan a cambiar también esa percepción se convierten en creyentes de su marca y antes no lo habían pensado tal vez de aportar valor al mundo en un lugar genuino no comercialmente diciendo ay bueno salió una publicidad donde digo que soy esto pero en realidad no sino que empiezan a abrazar su marca desde un lugar y se entusiasman y empiezan a promover esos valores que antes estaban ahí pero escritos lindos para que queden la pared del local pero ahora lo viven y seguramente habrá pasado ¿qué es lo que vos ves o percibís en esos dueños de negocio que construyeron inicialmente su negocio para poder promover sus sueños sus deseos en esta transformación? Bueno hay de todo no hay un único tipo de empresario o empresaria de emprendedor o de emprendedora hay de todo el otro día volviendo de México estábamos en Isla Mujeres o Playa Mujeres me acuerdo y volvía con una que empezó con una tienda de galletitas y hoy creo que tiene 65 tiendas y es una mega empresaria pero la tipa me dice todos los empleados empezaron conmigo y la chica que cuidaba a mis hijas cuando eran pequeñas hoy es mi directora de operaciones y mi chofer hoy es mi director de logística porque tenemos 50 camiones me empezó a contar toda una historia que me hacía todo el sentido del mundo y me emocionaba pero que no hacía falta hacer un manual de marca en el sentido tradicional ella encarnaba el propósito los valores el sentido de pertenencia el orgullo de pertenencia la cultura ella era la manifestación clara y iba contagiando a todos para que así lo vivan hay otros lugares donde quizás la persona que empezó la empresa no sabe de todo esto capaz que está viviendo valores pero no sabe que lo están viviendo capaz que tiene un propósito pero no sabía que se llamaba propósito entonces a mí me gusta casi siempre decir que más quiera decir a las personas cuáles son tus valores o cuál es tu propósito yo te voy a ayudar a identificarlo porque estoy seguro que lo tenés lo que no sabías es que lo tenías o que se llamaba de esta manera y juntos vamos a extraerlo porque yo voy a hablar con gente de tu equipo y voy a ver cómo operan y cómo se manifiestan y cómo se organizan etcétera y vamos a juntos a bajarlo pero no bajarlo para ponerlo en la pared como decís vos el propósito y los valores solo cobran sentido si son vividos ni siquiera importa conocerlos es más tenés que este es nuestro propósito que se queme el papel como en Misión Imposible ya está no hay ni que leerlo hay que tenerlo acá grabado a fuego entonces a partir de ahí ya es diferente porque cuando vos tenés la claridad de que cada vez que estás con un cliente delante cliente, proveedor colaborador lo que sea podés impactar en el valor de tu marca y en el valor de su vida eso requiere de responsabilidad pero también de estar muy despierto y muy consciente lo que muchas veces no se da cuenta a las personas es de la responsabilidad que tienen en el momento que dejaron de ser embajadores de marca para ser la marca cuando vos entras a un avión y te saluda la azafata cuando subís a un autobús y te saluda el chofer cuando entras en un cine y te saluda el acomodador ellos deben pensar porque nadie se los explicó tal vez que son el último eslabón de una cadena cuando en realidad son el primer eslabón porque el eslabón se empieza a construir desde las relaciones y desde las interacciones que desde otro lado ahora si vos te subís a un avión y el capitán está en el pasillo dando la bienvenida el principal responsable de customer service on board es el capitán y ahí es lideraz con el ejemplo ahí lideraz demostrando cómo son nuestros valores y nuestro propósito ahora si el capitán está tomando whisky exagero con fines didácticos claro solo para fines ilustrativos solo para fines ilustrativos y atrás la cabina es un desastre pues es otra cosa pero lo bueno es que al final todos los que estamos trabajando en branding o las empresas o las organizaciones o los países o las ciudades también todos son clientes o usuarios o consumidores de otros con lo cual también pueden estar sufriendo o disfrutando el buen o el mal trato que otras marcas le dan entonces aprovechen los aprendizajes que van teniendo y hay mucho aprendizaje en lo chiquito Rita cuando vos vas a una roticería y el señor o la señora que está y dicen oh Andy viernes milanga ¿no? sí cuántas viste te compras más porque saben tu nombre saben tus gustos eventualmente te fían si es el caso pero que el otro día fui a una cafetería que voy mucho acá en Madrid y fui con una clienta una cafetería argentina tiene sanduichitos facturas no sé qué y la chica que me atiende es muy buena onda muy buena onda muy buena onda y entonces le pedimos tostado de jamón y queso no sé cuánto y café americano doble no sé qué ah lo de siempre lo de siempre y me trajo un café con leche con no sé cualquier cosa pero no importa lo de siempre es un gesto de te conozco te tengo localizado y encima te voy a hacer quedar bien con ella que no sé si es tu clienta o tu amiga pero son los pequeños detalles los que construyen las grandes experiencias de una marca y es aquello que no te olvidás porque qué es lo que te inspira cuando te cuentan una buena historia o cuando te cuentan un rollo cuando te cuentan algo que te sacude o cuando te están contando algo que ya escuchaste como el otro día mi amigo Juanjo me decía que en el podcast que él tiene estaba entrevistando a un actor muy conocido de España y el actor le dice te respondo lo políticamente correcto o te respondo de verdad no, no, respondeme de verdad sino qué valor tiene la entrevista totalmente qué valor tiene la entrevista si todos somos guapos y lindos y yo te podía haber dicho viste cuando ves los videos de Messi de Maradona que te dicen a los 16 años no, mi sueño es jugar en primera y ganar un mundial ellos lo dijeron yo no a mí no sé si me ocurrió ni jugar en primera ni ganar un mundial ni nada ahora ahora que estoy en la Champions League y que gané cosas y demás pucha me da como mucha responsabilidad pero también intento dentro de lo que mi tiempo me permite porque no siempre me lo permite como me gustaría a todas las personas que se me cruzan en mi vida que les puedo dar algo de mi aprendizaje no consejos porque para aconsejar a alguien tiene que estar en los zapatos en la vida y en el alma de la otra persona es muy difícil trato de darlos por lo menos porque se ahorren dolores por lo menos que se ahorren esos momentos de mierda que todos vivimos a lo largo de nuestra vida y profesionalmente empezando de cero en otro país ha habido muchos momentos de mierda no te lo voy a negar también pero bueno lo que no mata fortalece totalmente en el libro hablás de brand of form la parte online la parte offline y ahora con la inteligencia artificial ¿qué pensás? ¿hay un ahí por ahí? ¿o qué pensás con esta nueva etapa? digamos que no es tan nueva pero que de algún modo cobró mucho auge este último tiempo mira en el 2002 empezó el auge de las redes sociales en el 2007 2005 más o menos sí, antes 2005 el auge del e-commerce o comercio electrónico 2007 iPhone barra smartphones 2010 streaming ¿sí? lo que hoy todo el mundo ve streaming 2013 por ahí criptos ¿no? con Bitcoin ya con algunos años pero la la criptorevolución 2016 realidad virtual y realidad aumentada en el 19 la inteligencia artificial en muchos ámbitos ya empieza a ser una realidad 2022 la web 3 ¿te acordás del metaverso? y también la inteligencia artificial generativa sobre todo con ChatGPT que fue como un sopapo en la cara de tu mundo y dice che estamos acá desde la década del 50 del siglo XX solo que ahora te acabas de espabilar de que hiciste la inteligencia artificial lo que te quiero decir con esto es que permanentemente hay situaciones de disrupción y sacudones que hacen que haya incluso situaciones donde confluyen varios paradigmas que cambian ¿no? la inteligencia artificial en relación al branding hoy por hoy en algunos ámbitos está muy te voy a contar lo que nosotros estamos haciendo en Totem porque esto te lo puedo decir de primera mano no lo leí en ningún libro ni nada en términos visuales lo que es hacer visual una estrategia hoy por hoy la IA y esto aparte lo discutí con colegas en Australia en Singapur en Estados Unidos por más herramientas que hay de creación de imágenes y todo lo demás incluso el Firefly de Adobe estamos a años luz de que nos puedan ocupar ese lugar es decir que a nivel de un buen equipo de diseño hoy no tiene por qué estar amenazado solo estaría amenazado si ignora las herramientas para poder optimizar ajustar etcétera etcétera todos mis ejercicios y mirá que prompteo hasta aburrir porque me como me encanta hablar en vez de hablar ahora contigo me puedo hablar con Gemini o con Chachipiti o con otros y prompteo y prompteo y me frustro y sigo prompteando no he encontrado todavía lo cual no significa que no lo vaya a encontrar ninguna propuesta de valor en términos de estrategias de marca posicionamiento promesa de valor definición de propósito y demás que pueda reemplazar hoy el conocimiento colectivo de los totemitas y nuestros clientes esto significa que no va a pasar en el futuro probablemente termine pasando no sé si en 3 o en 5 o en 10 años lo que sí estamos utilizando muchísimo la guía es para desafiarnos ok tenemos este desafío tenemos este este brief tenemos estos objetivos ¿cómo podemos utilizar este copiloto creativo para que nos desafíe? ¿a dónde nos puede llevar para que nos haga ver diferente? ¿de qué manera podemos tener un segundo cerebro porque a veces cuando estás solo y tenés que hacer un brainstorming a veces el brainstorming con vos te lleva siempre al mismo lugar en cambio si te haces un brainstorming con otro cerebro que no es humano sino que en definitiva la inteligencia artificial básicamente es un programa informático que tiene que realizar actividades propias de inteligencia humana con lo cual podés hacer ese challenge de la inteligencia humana con la inteligencia artificial la aceleración la aceleración de la inteligencia artificial es realmente inquietante en términos de que cada vez que prompteas aprende cada vez que challengeas aprende cada vez que brainstormeas aprende y así hay millones de andys millones de ritas que estamos ahí ahora bien el branding tiene que tener miedo de la inteligencia artificial creo que tiene que tener miedo si la ignora si la sabe utilizar si sabe cómo poner en valor la herramienta si sabe que si todos van a poner los mismos posteos en linkedin porque todos promptean y hacen el copy paste y lo sacan nadie va a leer eso porque todos hacen lo mismo si todos hacen las mismas estrategias con el mismo esquema y con la misma estructura que te da el chat GPT al final perdés el valor diferenciador de tu talento y de tu conocimiento con lo cual hay cosas que sirven hay cosas que no sirven hay cosas que hoy no existen y que van a existir y creo que la gran diferencia entre las los proyectos exitosos de branding de mañana no van a estar dados por la IA sino por el buen o mal uso de ella por ahora creo que el talento humano no es para dormirse en los laureles pero tiene un recorrido por lo menos a nuestra generación para estar relativamente tranquilos en que lo humano todavía paga bien tiene para rato digamos tiene para rato todavía no mucho pero un ratito Andy hablabas de la inteligencia artificial y hablabas justamente de las preguntas de lo importante que es también hacerle las preguntas a la inteligencia artificial Maturana creo que es el que dice que un cambio muy fuerte en uno solo se da con una experiencia muy dolorosa o una pregunta muy fuerte que te dé como hoy decías vos la cachetada esa cachetada que te replantee cosas ¿cuál fue o cuál es esa pregunta que sentís que que es desafiante para vos para tu vida o alguna pregunta que permanece o que está presente cada tanto en tu vida si es que hay alguna mira yo soy desde que tengo uso de memoria muy preguntador de hecho una de las palabras que más escuché en mi vida es que pesado es Andy pero no lo hago para molestar a nadie lo hago por pura curiosidad de mente infantil si querés necesito que me expliquen cuando no entiendo algo necesito preguntar cuando no entiendo algo obviamente a veces me tengo que callar porque ya cuando estoy llenando con mis hijos y con mi mujer en la mesa y pregunto tres veces y me dicen pesado me callo tengo un montón de preguntas tengo preguntas sobre la esencia humana tengo preguntas sobre la guerra ahora mismo tengo preguntas sobre la paz tengo preguntas de por qué está tan infravalorado el amor tengo preguntas de por qué si vivimos la mejor época de la historia de la humanidad hay tanta gente que sufre con temas de salud mental con temas con temas de soledad con temas de ansiedad con temas de depresión tantos desórdenes alimenticios me pregunto por qué en Argentina hay trata de blancas en Chaco en pleno siglo XXI me pregunto por qué si la gente que no pudo sacar adelante el país durante 16 años ahora le mete palos en la rueda a un equipo que lleva menos de tres meses y que está intentando hacerlo me pregunto por qué la maldad ocupa tantos titulares me pregunto por qué no paso más tiempo con mis seres queridos me pregunto a veces por qué la tierra no empieza a caer por qué está ahí suspendida en el medio de la nada y no cae por qué no cae está bien los físicos y los científicos me van a decir que pregunta más estúpida pero desde un punto de vista de un niño en cuerpo de enorme por qué no cae tiene que caer esa bola tiene que caer un niño con experiencia digamos un niño vintage me pregunto cómo va a ser mi vida cuando mis papás no estén y me pregunto cómo va a ser la vida de mis hijos cuando yo no esté me pregunto sobre la paradoja de que mis abuelos hayan ido de Europa a Sudamérica y sus nietos de Sudamérica a Europa me pregunto si a alguien le interesan mis preguntas me pregunto si realmente la vida que vivimos empieza y termina acá o venimos de otras vidas y vamos a otras vidas me pregunto por qué hay niños que sufren tanto me pregunto por qué hay hambre en el mundo me pregunto por qué toda la riqueza que se invierte en destrucción no se invierte en educación en salud y en nutrición infantil no te puedo aburrir a preguntas porque yo creo que el próximo libro es el niño vintage ese es uno el niño vintage y el otro me encanta de hecho de hecho en la introducción del nuevo libro hay una parte que son 20 preguntas difíciles que intento responder a lo largo del libro y muchas veces me gusta entrar a tontear un poco en internet preguntas que no tienen respuesta está buenísimo porque tenés 100 preguntas sin respuesta o 100 preguntas que tienen una connotación irónica o que tienen sentido del humor o que te hacen ver las cosas con otra mirada creo que la curiosidad Rita tiene que ser algo que esté permanentemente alerta porque en el momento que vos te estancás en tus creencias y en tus conocimientos estás empezando a retroceder tenés que ser siempre esponja y no muro tenés que estar siempre incorporando conocimiento y la mejor manera de incorporar conocimiento es preguntando porque si no preguntás vas a estar escuchando lo que ya sabés que es lo que está dentro tuyo en cambio cuando preguntás vas a incorporar conocimiento y ahí está el momento de crecer cuando te dicen algo o te muestran algo o te enseñan algo que no sabías me encanta de algún modo es como una yo siempre digo es bajar el ego se requiere bajar ese ego y elevar el autoestima porque cuando uno se hace preguntas o hace la pregunta está abriendo esa posibilidad como decís vos de crecer si no uno se pone su propio techo si ya sé esto entonces dije bueno si ya sé ya no hay nada más para explorar total y además está buenísimo darte cuenta que que no sabemos que sabemos muy poquito es infinitamente más grande la torta de lo que no sabemos que de lo que sabemos aunque no querramos aceptar que no sabemos casi nada porque lo que sabemos es casi nada pero está ahí en ese en ese curioseo permanente y en ese querer aprender permanente y a mí me pasa mucho a mí Sergio por ejemplo que es muy early adopter permanentemente me dice viste esto viste esto viste esto y nueve de cada diez le digo no no pero bueno ya lo sé entonces después voy a mis clientes y parece que soy un genio porque o mi mujer me habla de cosas que después pasan dos o tres años porque ella es muy sociológica y interpreta muy bien el entre líneas y decodifica muy bien las fuerzas culturales también entonces claro llegar a ese futuro antes que los demás también te da herramientas para poder ayudar a tener herramientas a tus clientes entonces esto no es una ciencia exacta el ser humano no es una ciencia exacta precisamente la imperfección humana es lo que nos hace tan atractivos como especie y a partir de ahí es donde las preguntas ayudan por lo menos a reducir el ámbito de incertidumbre y darte cuenta que al final no hay nada escrito y que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo cada día tu futuro el futuro de tu marca el futuro de tu empresa el futuro de tu organización pero nuevamente marcas en acción hoy podés criticar a mi ley odiar a mi ley amar a mi ley pero no le podés negar que es una marca en acción es un tipo que está tratando de cambiar algo te puede gustar más te puede gustar menos te puede estar más de acuerdo menos de acuerdo pero Argentina lo que no necesita es un tipo que esté encerrado en un escritorio mirando por la ventana entonces bueno la acción como decía Carlitos Bala el movimiento se demuestra andando ay que lindo me encanta Juan Carlitos Bala un amor que que te querés agradecer como niño pensando en ese Andy niño que es lo que te querés agradecer que le querés agradecer a Andy niño creo que muchas personas han intentado y lo han hecho además durante toda su vida de ofrecerme lo mejor según lo que ellos entendían que era lo mejor en educación en afecto en formación en valores en vida y lamentablemente uno recién aprende a valorar las cosas después de mucho tiempo cuando sos padre empezás a entender a tus padres cuando tenés más años empezás a entender otras cosas de tus padres yo creo que el Andy niño nunca tuvo ninguna ambición más que ser niño quería eso jugar quería patear la pelota quería tirar bombitas de agua en carnaval quería andar todo el día en bicicleta y después jugar al fútbol a veces tenía miedo de noche y tenía que dormir con la luz del velador prendida porque a veces me venía alguna pesadilla era un niño completamente niño tuve la suerte de haber hoy tenés niños soldados en África hoy tenés niños sufriendo en Israel y en Gaza hoy tenés niños que no comen en el norte de Argentina entonces yo fui un niño afortunado y no me olvido de eso no lo doy for granted no lo doy por hecho creo que tuve suerte soy agradecido de eso y mi primera responsabilidad como padre era que a mis hijos no les falte nada empezando por el amor y creo que también hay que ser muy consciente de que cada generación tuvo sus dolores y tuvo sus situaciones y tuvo sus crisis y que nadie puede juzgar a alguien si no estuvo ahí uno no puede reprocharle a los padres de uno nada porque uno no estuvo ahí igual que uno espera que sus hijos no le reprochen a uno pero creo que cuando cada uno trata de hacer las cosas con amor trata de nunca olvidar de ser agradecido la gratitud como norma mi hijo Felipe por ejemplo es un corazón increíblemente bondadoso y generoso y está todo el día agradeciéndote gracias papi por esto gracias papi por lo otro y a veces digo feliz ya pero gracias pero gracias creo que me feo el carajo con la respuesta lo que intentaba conectar es nunca dejamos de ser niños nunca dejamos de tener esa mirada curiosa esa mirada pícara nunca dejamos de tener un pequeño espacio de ingenuidad adentro nuestro quizás esa frase que dice los borrachos y los niños son los únicos que dicen siempre la verdad quizás no nos vendríamos escuchar sacarse más las caretas conectar más desde lo genuino y cuando éramos chicos no sé cómo era en Misiones pero en Buenos Aires cuando éramos chicos la diversidad no se platicaba se practicaba yo soy judío mi mejor amigo no era judío mi otro mejor amigo era japonés mi otro mejor amigo era negro mi otro mejor amigo era judío mi otro mejor amigo no era nada vos te pensás que en algún momento alguien iba con el manual a ver Stalman judío ahora entonces no a ver el chino cambe japonés entonces no el negro Méndez ah no negro entonces no no éramos amigos nos queríamos como éramos nadie nadie hacía un bardo de todo esto ¿me entendés? hoy hay mucho bardo hay mucho ruido y los chicos lo están sufriendo en algún punto ojalá pudiesen ser más chicos y disfrutar de esa niñez que por lo menos yo pude disfrutar me encanta lo que decís me remontó yo si bien soy de Argentina a los cuatro años nos fuimos a vivir a Francia al sur de Francia a una isla que se llama Córcega que es la isla de Napoleón y ahí empecé mi primaria estuvimos durante cinco años y medio claro yo venía de otro país y me encontraba con un crisol también de niños y no se sentía tal cual como decís no es que había no bueno ella es tal cosa y había de todo había obviamente franceses corzos pero también había árabes había bueno estaba yo que era argentina y tal cual como lo mencionás más la mentalidad de niño de esa inocencia y esa ingenuidad y esa pureza también ¿no? donde la curiosidad va por otro lado y no hay tanta amenaza con respecto al otro con esa guerra de ego que muchas veces se construye en la inseguridad del adulto sí es importante conectarse con ello tratar de lidiar con ello a veces el ego viene bien el exceso de falta de ego es igual de malo que el exceso de ego entonces el ego no significa ir por la vida contando a otro mundo lo lindo guapo rico y exitoso que sos sino también es esa energía que a veces necesitas para ir la milla extra y poder salir a jugar sin complejo no te olvides que cuando vos te sentás en una mesa con norteamericanos ingleses franceses alemanes chinos japoneses vos venís del fin del mundo en el fondo con mucho orgullo de venir del fin del mundo como me decía una vez una amiga mía me decía vos estás en una sala con todos extranjeros y querés que todos argentinicen en vez de vos es muy argento eso viste que nosotros te llevas la bandera digamos no y aparte viste qué sé yo el otro día estaba en una reunión también y enseguida la reunión estaba un poco tensa enseguida me hablaron de Maradona y de Boca Juniors y me mataron viste bajé la guardia y ya qué querés pero sí yo creo que el tema de la ingenuidad de la mirada pura es importante entendiendo también de que el mundo tiene gente buena y gente mala de que tiene gente genial y gente garca de que tiene personas generosas y personas envidiosas a mí lo que más me emociona es cuando amigos míos se ponen contentos de que me va bien en vez de celarme se ponen más contentos que yo y me lo celebran viste están en Argentina y vamos Andy qué grande ahí no sé y es hermoso porque no hay ahí hay cero ego en el sentido más increíble de lo que es la amistad verdadera y a mí me va a mí también me emociona cuando a mis amigos les va bien y a mi familia les va bien y me gusta cuando a la gente que trabaja conmigo les va bien luego sí todos tenemos un poco a veces del diablo que habita dentro nuestro a veces sale lo que tenés que hacer es verlo rápidamente le tirás un poco de ride y fuera y otra vez a centrarse me encanta Andy para cerrar esta entrevista qué le recomendás que hablamos de que consejos no pero sí que recomendación qué palabras de aliento para aquellos líderes para aquellas marcas acciones se pongan en acción den ese paso cuál es tu recomendación creo que es importante remarcar que cada caso es diferente a otros yo he sido un pañuelo de lágrimas de muchos líderes mundiales no todo lo que se proyecta refleja fielmente lo que es me inspira que un líder llore en el sentido metafórico o literal porque significa que siente que no son robotitos automatizados ¿no? al final del día creo que hay varios puntos coincidentes entre el emprendedor que está por empezar y el CEO que está por ser despedido de la corporación y va a tener que empezar a trabajar a los 45 o 50 años por cuenta propia lo cual le da mucho vértigo ¿no? lo primero es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy primero y principal ¿por qué vas a empezar a construir tu marca personal cuando te metan la patada en el culo si podés empezar a hacerlo mientras estás ahí segundo el otro día estaba con la hija de un amigo mío y le empecé a hablar de cosas y me dice es que nada de eso me enseñaron en la universidad y le digo qué mal te enseñaron en la universidad porque lo que te estoy diciendo es como los basics ¿no? del mundo profesional en relación a la construcción de la marca entonces lo primero es ok registren su nombre en todos lados registrenlo en la url de la web vale 15 dólares sé que es mucha plata en argentina pero es mucho más caro que la use otro hay otras opciones también súper económicas hay otras opciones que luego Rita nos lo pondrá acá en comentarios registren su perfil en twitter ahora x en linkedin en instagram en facebook en tiktok en todas las redes registren su perfil no significa que tengan que estar activos en todos pero cuiden su identidad digital en algunos años la identidad digital probablemente sea más valiosa que la identidad analógica con lo cual preparen el escenario después revisen internamente cuál es la propuesta de valor que tienen ustedes para dar puede ser que Rita su propuesta de valor sea el branding o tal vez es la danza o tal vez es la mezcla de las dos cosas de hecho es la fusión es la comunicación excesiva hoy hay personas que ganan dinero haciendo lo que les gusta el otro día en un totem live Isaku es una una chica que que hace bienestar físico a partir de de entrenamientos y de alta performance y ella ha creado una gran comunidad y ha creado un gran negocio alrededor de algo que ella adora entonces se puede vivir de lo que te gusta también no todos quizás pero sí muchos tercero es qué tipo de comunidad quiero crear es una comunidad para monetizar solamente o es una comunidad a la cual le voy a aportar valor y como resultado de la aportación de valor eventualmente podría monetizar o no ¿sí? pero ¿qué tenés para contar que es relevante? ¿qué tenés para contar que le pueda servir a la gente? ¿qué tenés para compartir que pueda animar a las personas y lo importante es entender que no hace falta ser un gurú de nada la hija de un amigo mío estaba pasando un momento triste porque el novio la había dejado y se puso a escribir una especie de diario personal con ilustraciones abierto no me acuerdo si en en Discord no me acuerdo donde lo compartía la verdad es irrelevante lo empezó a compartir y hablaba tan con el corazón en la mano que muchas chicas empezaron a sentirse identificadas muchas personas vieron que había una situación que compartían muchas chicas empezaron a darle ánimo y de repente a partir del dolor se generó amor con esto quiero decir que no hace falta que seas el mega experto en JGPT o el super experto en inteligencia artificial o el super mega crack de cómo ganar plata en la bolsa o cómo no estrolarte con las criptos todo eso también puede ser pero hay gente que le gusta aprender a hacer pan en la casa que fue un boom durante la pandemia hoy capaz que hay otras cosas que queremos aprender hay gente que hace yoga hay gente que enseña a bailar hay gente que enseña a entrenar hay gente que te dice cómo acallar tu mente somos 8200 millones de personas amigos y amigas hay para todos hay para todos hay para todos entonces bueno fíjate que es lo que te gusta y finalmente lo que yo llamo las 10 C pero me las voy a leer porque no me las acuerdo de memoria que son credibilidad conexión cambio creatividad consistencia constancia coherencia confianza contenido y creo que me dejé una por ahí que es curiosidad si vos pones en valor esas 10 C a la hora de comunicar al mundo exterior ya sea en el on como en el off es muy difícil que no te vaya bien ahora Rita hay que decir la verdad a todo el mundo no abrís tu canal de YouTube y a los 10 minutos tenés 100 millones no sos Mr. Beast tal cual no abrís tu perfil en LinkedIn y a los 2 minutos te llaman de 14 multinacionales no 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 entrás en X y enseguida te like a Elon Musk estos son procesos y no sucesos pero como bien decía Rita las marcas en acción tienen muchas más posibilidades de ser exitosas que aquellas que están lo hago o no lo hago lo hago o no lo hago es mucho más fatal no cambiar que cambiar y equivocarte equivocate aprende evoluciona aprende compartí consulta no tengas miedo que al final a lo único que hay que tener miedo es cuando vengan los alienígenas y ahí tenemos que cambiar completamente la conversación y ahí tendremos que usar el poder de la expresión con más razón ¿no? para expresarnos ahí por lo menos que el fin del mundo nos pille bailando ¿no? totalmente no tuiteando no me gusta me gusta la idea Andy ¿qué te querés preguntar que no te hayas preguntado? ¿qué te gustaría preguntarme que no me hayas preguntado? wow me retrucaste la pregunta no vine preparada no me pediste que tengo la pregunta y yo te la hice ¿qué me preguntarías a mí entonces? ¿por qué haces lo que haces Rita? porque amo amo y como te dije pagaría por hacerlo me genera mucha satisfacción e ilusión ver a las personas cuando cuando cumplen su propósito siento que todo alrededor se transforma siento que sanan siento que aportan o sea como que alrededor todo todo es mejor todo es más lindo todo es más fuerte más pasional también es cierto que hay mucho de inspiración de mi papá mi papá ya no está con nosotros ya hace 16 años y él fue un motor muy importante en mi vida era una persona que creía mucho en en hacer en generar y tenía mucha ilusión y cuando le iba mal yo lo veía sufrir mucho en silencio y eso a mí de algún modo me inspiró de yo quiero poder ayudar a las personas a que no sufran en silencio a que puedan tomar acción a que puedan generar y puedan generar impacto porque muchas veces nos hacen creer que el crear cosas es o el hacer lo que nos gusta es egoísta cuando en realidad no es muy potenciador y eso me inspira y eso me llena el alma y haber podido fusionar el arte la comedia musical la comunicación yo era una nena muy tímida muy tímida yo me escondía cuando venía gente a casa sigue estando esa niña tímida pero es más fuerte la pasión por lo que hago y eso hace que quiera seguir dando conferencias empezar a trabajar mi show ferencias empezar a trabajar una comedia musical de negocios para poder aportar al mundo muy bueno desde este lugar desde lo que se hace que es la comunicación expresiva y no hablar necesariamente en los medios tradicionales nada más sino hacerlo desde ahí así que es lo que me mueve bueno tenés que hablar en algún momento con Felipe Gómez mi buen amigo Feli que el tipo prácticamente toda su toda su conferencia es con un piano y con la música así que van a machear directo lo tenés que entrevistar si te interesa o por lo menos conocerlo es virtuoso y también hay un amigo acá un amigo de Granada que se llama el maestro Zapata maestro de orquesta tenor no me acuerdo si era barítono tenor también que conecta la historia de la música con el management y el liderazgo ninguno ha hecho comedia musical ni baila bien son los dos malísimos bailando con lo cual ahí tenés tu nicho me encanta me encanta y bueno ahora prontito estaré por por Barcelona y por Madrid así que seguramente nos vamos a ver ah muy bien muy bien que primicia si si me va a encantar poder verte y bueno me queda esa pregunta que alguna pregunta que no te haya hecho pero te la voy a hacer es que es lo que sigue bueno lo que sigue es seguir aprendiendo seguir creciendo publicar el cuarto libro poder seguir haciendo proyectos nuevos para seguir aprendiendo también a hacer cosas que uno no sabe hacer ojalá que en algún punto todo el esfuerzo la inversión que venimos haciendo hace tantos años de evangelizar esta mirada sobre las marcas que tienen que ir mucho más allá de un rol comercial y transformarse en catalizadoras de cambio positivo para la sociedad se empiece a eso a tangibilizar mucho más ojalá la campeón del próximo mundial también que Boca ganara libertadores ojalá y un deseo importante para mí ahora mismo es que vuelvan los rehenes secuestrados en Gaza que se termine la guerra que se acabe el terrorismo y sobre todo que mi querida Argentina donde parte de mi corazón sigue viviendo donde están mis padres mi hermano mis tíos amigos y demás todos los que no pudieron hacerla crecer o no pudieron mejorarla que les permitan aquellos que fueron elegidos mayoritariamente para hacerlo y que Argentina mejore es irrelevante la derecha y la izquierda el centro la Argentina está en una crisis catastrófica y ahora mismo la única bandera que tiene que haber en Argentina es la bandera azul y blanca y todos tienen que estar detrás de la bandera y ojalá que en algún tiempo eso Argentina vuelva a ser esa potencia que supo ser pero sobre todo ese espacio que nosotros vivimos de chiquitos de encuentro de respeto de convivencia de paz de amor así que bueno eso un poco de eso no pedí ganar la lotería ni nada de esas cosas raras pero bueno si me queda tiempo también ya que estamos ganar la lotería Andy yo te quiero agradecer infinitamente de verdad de corazón todo el valor que aportás al mundo de verdad creo que no sé si sos tan consciente de lo que haces al llevar al predicar esos valores ese amor de poner en un lugar sobre la mesa el amor como como lo común como lo que tiene que ser como vivenciarlo como como ponerlo en el centro para para después hacer todo el resto así que quiero agradecerte infinitamente eso a nivel mundial a nivel de trayectoria y a nivel personal que hayas aceptado esta entrevista la humildad de los grandes realmente de haberme dado el ok y este espacio y tu apertura en todo este tiempo que compartimos no muchas gracias a vos Rita este nada fue una charla divina como haber estado ahí este al lado de un río tranquilamente charlando disfrutando y creo que al final todos estamos llenos de de sueños y de inseguridades de de miedos y de proyectos y cada tanto poder abrir espacios de una rica conversación como fue el caso es un regalo así que gracias por por haberme regalado tiempo hoy un placer un placer a todos los invitamos a que nos sigan en el canal que lo pueden escuchar por Spotify y también que lo compartan muchas gracias Andy y nos vemos en la próxima gracias